Y si, hoy estamos en un nuevo video mas, estamos de vuelta en un nuevo episodio De mucha gente, vale, osea, mucha gente me lo ha pedido hasta con insultos, como podéis ver aquí What? Ca- Cha-chan, 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 cha-chan La Hada Terminator de la vida Tío, estás un corazón colgado Estoy un corazón, estoy un corazón Cuidado, no me hagas, no me hagas hacerlo Oye, Masi, ¿por qué puedes volar? Porque esto es tan chica Porque soy un Hada Madrina Sabes que me das miedo ahora mismo, no? Y si me tengo más de dos barras de corazón, tete A ver, lo voy a comprobar Osea, te quito un punto, a ver, ¿qué te quito? 41, 40, 39 Buah, te quito muy poco, osea Tendría que meterte un combo de 40 perfecto para que no me matases Pero bueno, en fin Como que paso Y en este episodio, vale, vamos a hacer lo del Tilker Pero antes, haremos un libro porque yo lo perdí, el del inicio Que te dejaba por un lado Lo perdí, así que Masi, dame lo que tú tienes para hacerlo Eso Vale Y con esto, eh, ¿cómo se hace? Ah, si, un papel a la izquierda y a la derecha el patrón Y te sale el libro, que se llama Materials and You Lo tengo Vale, y ahí ya te explica todos los crafteos Lo único que está en ingles pitingli Entonces, si no sabes hablar ingles pitingli, está chungo Hombre, y yo... Oh... Pero aquí te pone todo, 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 todo Sí Según Corner, sí Osea, yo de este modo tampoco he investigado nada Pero me dijo, Corner, mira el libro Entonces, si dijo, mira el libro Es porque el libro lo dice todo Aquí hay unas alas con plumas y con... y con tal, eh Ya, pero es mejor hacer las alas que tengo yo Que se hacen con lincote inestables Tiene que craftearlas en menos... Estos son botas Mira, las botas esas que dices tú con alas Te hacen flotar sobre el agua ¿Me hago tus alas? Sí, pero necesitas hacer... a ver Mira, búscalo en el NEI, se llama Ángel Ring Ángel... Hay diferentes estilos, están Las que tienen... Ángel espacio ring, ¿no te sale? Ángel no me sale ¿Qué lo tienes en español? Claro En Minecraft Pon anillo Ah, vale Es un anillito así amarillo con alas Uy, anillo, ¿qué más? Eh... no sé, anillo de ángel o algo así Mmm... no, a saber, a saber porque es que... buah Con alas O por... o por ten... o por ten en juego en inglés Es que voy... porque si no aquí me lío mucho, a ver... ¿Esto dónde está? ¿Más idioma? Y... 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 Póntelo en estadounidenses En inglés usa Vale Ok, ¿no? No, usa, usa Vale United States of America Porque la acabo de liar porque ahora... Se me ha quedado quieto... eh... Usa, vale, ya está Ok Y se llamaba esto... Ángel espacio ring Y te van a salir 5 anillos diferentes Vale A ver... Ángel... Ahora sí, espero Ángel... Vale, sí, me salen, me salen Vale Hay 5 tipos diferentes Yo tengo... eh... las alas doradas Y las estas, las que tengo yo que son de hadas Luego, Conan y Manu tienen las de dragón Que parecen como de diablo o algo así Vale ¿Y cuáles son las? Luego hay unas que son las invisibles Invisibles wings, que no se ven Y las feathery wings, que son como de... de ángel O sea, como con plumas Las que son como con plumas Vale, pues se hacen así Necesitas... eh... 4 de oro, 2 plumas, una estrella del nether Que yo tengo, tranquilo Vale Y... 2 lingotes inestables Que esto es que... cuando crafteas los lingotes tienes 10 segundos para hacer el crafteo ese Si no explota ¿En serio? Sí, 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 yo... yo morí una vez haciéndome las alas Lo... vale, pues... Y perdí... y es que si... si mueres pierdes los lingotes, con lo cual pierdes los diamantes, eh Oh... ¿Y cómo se consiguen los inestables? Eh... con un sigilo y con... pepitas de oro y... diamantes Vale, pues... ¿tú tienes esquilo? Eh... sí, 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 tengo, tengo Vale, vale, vale ¿Tú tienes enderpearls? Nope ¿No tienes ninguna enderpearl? Ninguna Eh... 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 Que raro el compañero No... ¿Diamantes? No, enderpearls lo tengo, eh Tenemos que ir a matar a enderman Vale, vale, pues en un momento voy a ir al chozo y voy a traerte el sigilo Y... lo que vamos a hacer es usar el sigilo en la mesa de crafteo Que bueno, eso se hace haciendo un ritual, pero bueno, ya que tengo yo uno, pues lo usamos, eh De hecho tengo otro porque matamos a un Wither en el directo y nos dio otro sigilo, por lo cual antes tengo uno de sobra Ahora, yo de mientras más voy a enseñar mi planta de cofres, que lo empecé, eh... cuando hace poco, vale Y bueno, pues quedó así, vale, o sea, falta aún mucho, pero que mucho, mucho que decorar Pero en principio sería esta sala de cofres con todo, vale, o sea, tengo aquí creo que es el carbón y ya está, o sea, no tengo nada Bueno, aquí tengo esto de los dinosaurios, que no lo voy a usar más, creo Y aquí pues lo demás, que es el carbón, bla, 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 y aquí todo lo demás, que por cierto Tengo un pico que está a punto de romperse, que tiene siltauch, esto lo que hacía era, eh, ¿cómo se llamaba? Eh... Siltauch era, o sea, lo de... Que es coger el bloque tal cual, sí, si toque, el toque se da, si picas piedra te da piedra, si picas tierra con serpe, es tierra con serpe Vale, a ver, compañero A ver Entonces, necesitas, eh, 18 diamantes y 18 pepitas de oro, a ver que fácil, 18 pepitas son dos lingotes Sí, sí, lo tengo todo Vale, entonces toma, a ver, cuidado, con eso, ¿vale? Mesa de crafteo, clic derecho, arriba pepitas, en el medio sigilo y abajo los diamantes Y te van a salir como unas pepitas semi-inestables o algo así Pero, a la, o sea, al medio, izquierda y derecha, ¿qué pongo? A ver, no, no, son solo tres ítems, o sea, arriba a la izquierda pepitas, arriba, o sea, en el centro a la izquierda sigilo y en el centro abajo, eh... O sea, en plan una línea, ¿vale? Vale, vale, o sea, una línea en plan así, supongo, porque te has liado, vale, sí, lo tengo, lo tengo, lo tengo Sí, vale, pues te tienes que hacer 18 pepitas semi-inestables Sí, correcto Ok, vale, a ver, ahora, atento ¿Una? Sí ¿Y la otra? O sea, que me haga dos, dices No, tienes que hacerte 18 pepitas Ahhhh Para eso necesitas 18 diamantes y 18 pepitas de oro, ¿sabes? Vale, 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 ah, vale, era por esto, ok, ok, pues ya está, entonces, eh... Vale, no hagan, no hagan los lingotes, o sea, no juntes las pepitas, que si no explotan ¿Explotan? Eso es lo último, eh, sí, sí, no las hago Vale, 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 ok A ver, ahora, a ver, muy importante En el ley, ¿vale? tienes lo del ángel ring, ¿no? Sí Es el segundo, el feater y wings, vale, yo las traje, a ver, toma, a ver, entonces, muy importante En el crafteo, apréndetelo, ahí tienes la estrella de nether y el oro, ¿lo traes también? Sí, lo tengo todo ya Vale, pues, a ver, muy importante, entonces, tienes que abrir la mesa de crafteo, ¿vale? Y convertir las pepitas en dos lingotes, ¿sabes? Tal cual Espérate, 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 espérate Espérate, porque, no sé si te has dado cuenta, te voy a robar este tronco de madera, este solo Vale Porque vamos a hacer una mesa de crafteo mejorada, porque, no sé si te has dado cuenta que en la 1.7 no puedes arrastrar los ítems, ¿sabes a lo que me refiero? Ah, ya Pero si haces, con esta mesa, sí, con esta mesa, sí ¿Sí? Con esa, mira, prueba, prueba a hacerlo para que tú veas Pero no craftes los lingotes todavía Oh, verdad Y encima, si, deja, deja, deja un oro dentro de la mesa Y dale a cargo Se guarda, ¿no? Sí, se guarda Sí, 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 ok, mola Entonces, vale, a ver, te aviso, tienes 10 segundos para craftearlo, o sea, aprendete el crafteo, ¿eh? ¡Ya! ¡Puedes doñir eso! Vale Y no te mueres, si no flotas Vale, tú ayúdame, eh, si hago, hago buenas ayudas, eh Entonces, lo que tienes que hacer es, eh... O mira, si quieres, haz una cosa, abre la mesa de crafteo, la tienes abierta, ¿no? Sí Y ahora, dale al ángel ring arriba, al que quieras hacerte, y le das a donde está el signo de interrogación y ya te sale el crafteo de fondo Ah, vale, ok Pero primero tienes que hacer los lingotes, ahora, tienes que hacer los dos lingotes, ponerlos así tal cual, y ya te dará el... ¡Ah! 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 Me va a petar en la cara Me va a petar, o sea, esto es en plan... Contracorriente Vale, lo tengo, lo tengo Ah, ahí está Ahora, simplemente, ponte los alimentarios, y ya está, puedes volar Vuela Ya está, ahí está, no, en cualquier parte del inventario En cualquier parte, hasta adentro ¡Oh! ¡Cómo mola! Esto no se gasta, no tiene ni doble habilidad No, 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 y de hecho, te puedes agarrar un hueco en el inventario, ¿vale? Le das, mira, le das a la... No, sí, me lo he puesto en... en... ...voubles, ¿no? En... Sí, en voulbles, eso, sí, sí Ostras, ¿y no hay daño por caída? Al igual... no, no me lo creo No, 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 no hay daño por caída, tete ¿Qué dices? ¡Buah! Esto está muy OP, ¿eh? ¿A que sí? Esto está muy OP Vale, nada más sí Entonces, quiero hacer también el libro ese de... de teletransportación ¿Sabes cuánto el libro? El... sí, el warbook Oye, ¿dónde has puesto eso de los anillos? O sea, para yo ponérmelo Eh, ponte lo... dale a la E ¿Eh? Le das a voulbles y es, eh... la... ¿Ves que hay un amuleto? Pues el segundo El de abajo El segundo ¿El de abajo a la izquierda? No Arriba, derecha, el segundo ¿Pero cómo que voulbles? A mí no me sale eso si lo de la E, tío Dale... a ver, en tu personaje te sale un anillo pequeño de color gris ¿No? Ah, sí, sí, sí Vale, pues dale ahí y le das abajo del amuleto Ahí está, vale, perfecto Vale, gracias compañero Vale, entonces, eh... mira, mmm... vamos a buscar endermans porque tengo entendido que hace falta muchos endermans para eso, ¿verdad? Eh, a ver, simplemente con un enderpearl ya te puedes hacer el libro y con otra enderpearl ya te haces una página, o sea, un teleport Vale, y otra pregunta, ¿te gasta comida? O sea, ¿te gasta...? Eh, el 6kg te lo doy Masi o me lo que doy yo Sí, sí, dame una de las que es el mío Eh... eso, ¿qué te voy a decir? Eh... me he perdido ya ¿Qué te voy a decir? Masi se me ha olvidado, toma, por cierto Eh... Que era algo del libro ese de... Sí, o sea, eso es con una y ya está, ¿no? Ah, con un enderpearl tienes el libro, pero luego si quieres hacer un teleport en tu casa, pues necesitas una página y un enderpearl para ser una página del libro Vale, o sea, para cada teleport un enderpearl, ¿no? Sí, sí, correcto Vale Pero... hay... hay... sí, hay... plantas que te dan enderpearl ¿En serio? Ah, es verdad, al Capón tiene unas cuantas Las... las enderlily Si Si quieres ir a itanearle, no sé, es que tarda siete días en crecer Pero a ver, escúchame, ¿eso cuánto tarda? Siete días del Minecraft, o sea, día-noche, 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 siete veces Vale, pero eso... ¿cuánto tiempo es aquí? ¿Una hora? ¿Tú? Eh... puede ser Vale Hombre, sí, cada día, o sea, un día y una noche son veinte minutos, creo, o algo así O sea, supongo que no le importará, ¿no? Mira, de hecho aquí, mira, ¿ves? Sí Aquí tiene dos que ya están crecidas, entonces... no, no, sólo una Esta es la que está crecida Ahora la haces clic izquierdo ¿Izquierdo? Sí Sí, 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 la rompes y te da una enderpearl y la semilla ¡Ostras! La semilla la vuelvas a plantar ahí y ya está, la semilla y ya está ¡Oh! Vale, 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 pues ya está, al cabón Te quiero Yo creo que en mi casa también tengo alguna que está crecida, espérate, ¿eh? Y si eso te la llevo Una pregunta, ¿y no gasta comida esto? ¿El qué? ¿Las alas? No, 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 tú vete volando y no gastas comida ¡Diooo! Esto, esto es muy op... esto es muy op... esto, esto, esto es muy op... o sea, un like por esto Que, por cierto, para más serie de mods quiero un reto de 4.000 likes, que no lo he hecho, pero lo menciono ahora, ¿vale? Por el ex y volador Por el ex y volador Ok, vale Vale, compañero, tengo un enderpearl, te la llevo para allá Vale, entonces ahora, para hacerte el libro necesitas un libro y un enderpearl Lo tengo Y ahora, para hacerte la página, es una página y un enderpearl, que te la traigo yo Vale, yo estoy buscando aquí, a ver si encuentro el libro Toma, compañero Ok, a ver, ¿cómo me hago esto? Enderpearl Eh, tengo la página, o sea, eso poner... vale, es este, el warp book, ¿no? ¿Más así? Eh, sí, el warp book Vale, y luego pongo una página y la enderpearl Y me sale una... vale Un bound page, vale, pero cuidado, eh, ahora no la use Vale A ver Pero si quiero estar en mi casa Ahora... eso, ¿en qué... en qué bloque exacto lo quieres? Vale, mira, lo quiero... Hmm... Creo que vienen muchos bichos, eh, cuidado, cuidado, cuidado Aquí mismo, así Creo que viene un creeper ahí detrás, es que está por ahí detrás el creeper, eh No importa, no importa, yo controlo Vale, ya está Aquí, ¿no? Clic derecho Ahí, vale, clic derecho No, no, con el libro, no, con la página Ah... Clic derecho con la página en la mano Vale Y ahora le pones el nombre Casa ¿Qué pasa? Ok Vale, ahora cuidado Ahora, espérate Ahora, con el libro... No, 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 no Vale, dime Con el libro, shift, clic derecho Y se te abrirá como un menú y ahí dentro pones la página azul ¡Ostras! Y ahora, haz clic derecho en el libro y ya está Haz clic derecho si quieres y vas a tu casa Vale, 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 vale Y esto ya me está pareciendo a gustar más, eh, esto ya me está gustando bastante Vale, vale, vale Vale, vale Entonces, si tú te haces que para el tinker, vale, para el mod este, hace falta un montón de arcilla, un montón de grava y eso, ¿no? Sí Por lo que estaba diciendo yo, para hacerte el horno ¿Sí? Necesita hacerte como unos ladrillos que se hacen con... Eh, sí, con grava, arcilla y arena Vale Y haces como una cosa que se llama growth Pues me voy a hacer una pala de diamante, ¿vale? Me la voy a encantar, nivel 30 O de peridot ¿No tienes peridot? Dope Eficiencia 4, oye, esto está muy bien Si tienes peridot, loco ¿Qué dices? ¿Dónde? Tienes 12, aquí El peridot es como el diamante Mira, en este cofre abajo a la derecha Sí, yo de hecho tengo una pala de peridot Vale, 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 pues ya está, da igual No importa, vale Entonces hace falta gravilla, arena, ¿y qué más? Y arcilla, vamos, de hecho Oh, Dios Aunque bueno, yo, si quieres no petar tu bioma, nos vamos a volar ahí un rato y nos vamos a tuntes Que total, vamos volando, ¿sé? Es verdad Vale, pues ya está Espera, quito este para que quede más o menos bien Y ya está, venga, vámonos Venga, ¿para dónde nos vamos, compañero? Vale, sí que me va así, escúchame, esto está muy opaque, o sea, esto de volar Además cada uno tiene un tipo de alas, ¿sabes? Las mías son todo tope guapas, en verdad Yo es que de hecho tengo dos Porque es que me hice las doradas Pero es que me dijo con las, hasta las de, las de aditas Entonces tengo unas ahí guardadas ¿Son iguales todas o unas hacen más que otras? No, son iguales, lo único que cambia es la textura Ahhhh Oye, pues esta en verdad mola, ¿eh? Y diréis, ¿ese chica? No, 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 no es chica Que nomás sí, a que nomás sí Eres un ángel, tío Soy un ángel, chaval Eres un ángelito bebito Arre Dios Oye, esta pala, está muy OP, o sea Está muy OP, Masi Mira esto, tío Mira, mira, nuestro amigo ¿Qué amigo? ¡Oh! Lent No, que va, mira Con el hacha, ya está ¡Ay, Dios! Cuando toques con el hacha, lo matas Con el hacha, dos veces lo matas Y la madera no está aquí ¡Oh! Vale, pero te da solo seis Vaya caca Vale, no importa Vale, hay que buscar un bioma, Masi De esos de, o desierto O lo otro O, o, o Porque arcilla, ¿dónde hay? Es que si más de noche, loco No importa Oye, ¿tienes miedo a la oscuridad, Masi? No, pero es que entonces no ve muy bien la arcilla Mmm... Yo creo que la arcilla Mira, donde es la M allí Es de color como más gris O sea... Sí, sí, pero es que digo que como es de noche En el agua yo no veo nada Como no tengo full gamma No sé si tú lo tienes Ah, no, yo da un poco Yo da un poco, no No veo nada Pues no vemos un cagado He quitado Eso sí, te veo así Pero bueno Da igual Es que hay un montón Mira, hay un montón aquí de gravella Yo he tirado, pillado y todo demás, ¿eh? Porque esto... Me dijo Cornar que era muy importante O sea, me dijo Hay un montón de gravas Y un montón de gravas Y un montón de... Pero no solo para eso Sino porque hay mods Donde... Las máquinas funcionan más rápido si les pones pedernal Es como un combustible Extra Pero es que es exagerado, ¿eh? Lo que tengo ¿Dónde estás, Masi? No te veo Aquí atrás Detrás tuyo, estoy detrás O sea... LOL, pedazo de árbol, chaval ¿Dónde? Ahí, delante tuyo ¡Dios! Talalo, Masi Talalo, dale caña a esto con el hacha ¿Crees que le dé caña? Dale, dale caña Ah, no, no, no funciona, tío ¿Por qué? No sé, será que es demasiado grande Talado uno en uno ¿Y esto de aquí quién lo ha hecho? ¿Dónde estás que no te veo? Esto de aquí No sé, esto es raro Es como una estructura de... Ah, vale Esto es como... Es como un esqueleto de dinosaurio Ah... Pero es piedra, ¿no? Ya, ya, es como si fuera un esqueleto Fíjate Ostras, ayudo Sí, sí, sí Tienes razón Vale Pues vamos a seguir buscando A ver si encontramos gravilla Porque... Gravilla, quiero decir... Arcilla Pero eso está más en el agua, yo creo, eh Más en... Lo único... Mira, una duñona ahí en frente ¿Y esto? Eso creo que lo quite yo Porque como mi casa... Pero todo eso es mucho más Lo que pasa es que mi casa es toda esta... De esta piedra Ya Y... Me he tenido que ir por el mundo buscando sitios de esos, eh Mira, ahora las duñona te las cepillas en cero comas, eh Ya, 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 ya O sea, esto ya está explorado, ¿verdad? Sí, seguramente Mmm... Es más, yo creo que aquí vine con mi por alguna vez ¡Oh! Librerías Mira a ver si el minimapa Mira a ver si el minimapa lo tiene explorado, ¿no? Eh... Mira, aquí al lado hay como una casita Espera, voy a mirar yo la casita Vale, yo estoy aquí... A ver... No hay... Sí, ¿no? Está todo ya visto Está explorado porque está aquí al lado del cofre está vacío Enderman, Enderman Eh... Toma, 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 toma Antes de que no mate Un momento, un momento Mátalo con esto ¿Dónde estás? Aquí, vale Aquí, aquí, coge esa espada Es que... Con eso tienes más probabilidad de conseguir Enderman Enderman, ¿dónde estás? Yo no me pego porque tengo aspecto íneo ¡Oh! ¡Bum! 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 Las buenas, eh, o sea... Tío, que estoy escuchando Es que me pone muy nervioso Es un... Es esto Un reno, de esto Ah, sí ¿Quieres ver el que tengo? El dragón de comodo Y de incómodo Se lo pondré a mí para trolearle, yo creo Esto es muy bueno, en verdad, la tarea Y este idioma también está muy chulo Pero es un poco más oscuro, ¿no? A mí no me gusta el color Súper triste, en verdad Sí, no, a mí tampoco De hecho, me gusta el slime Pero este... Pero como que nada, ¿sabes? Este es en plan como que Me da un poquito de asquete Pero igualmente está bien Así que por aquí dejaré el episodio, chicos Llevamos 22 minutazos O sea, espero que le deis mucho apoyo a este vídeo Y de esto me despido con Masi O sea, Masi en verdad me ha ayudado un montón O sea, que Masi, gracias Me ha ayudado un montón en este episodio Así que de esto me despido con mis alas Un abrazo y... Chau, chau Chau